Soy Alicia Amoro, abogado asociado de Sagardo y Abogados. Vamos a explicar qué alternativas puede tener un empresario diferentes de los expedientes de regulación de empleo temporales que se han regulado en los últimos reales decretos aprobados por el Gobierno. Las alternativas que tiene la empresa en esta situación tampoco son muchas y tampoco están muy claras. Es cierto que hay empresas que están viendo que el ERTE por causa Setup no va a solucionar su situación incluso si son capaces de negociarlo e implementarlo e incluso llevarlo hasta finales del año 2020 o incluso si fuera posible durante el primer trimestre del año 2021. Debido a que mientras se mantenga el expediente de regulación de empleo temporal por causa Setup, la empresa, entre otras cosas, tiene que seguir pagando la cotización de los trabajadores. Y hay empresas que están viendo que incluso aplicando esa medida eso no les va a dar solución al problema que ya preven que van a tener con la caída de la producción. Las medidas, como digo, no son fáciles de aclarar cuáles son las opciones que podría tener una empresa. Sobre todo porque la más efectiva sería ese expediente de regulación de empleo por causa Setup, temporal por causa Setup. Si nos planteamos que en aquellas empresas, por ejemplo, en las que en el convenio colectivo de aplicación está prevista la figura de la distribución irregular de la jornada, podrían aplicarla en esta situación si no hubieran agotado el plazo o la cuantía máxima de distribución irregular de la jornada que se establece en el convenio colectivo. De tal manera que si estuvieran todavía en esa situación, podrían establecer esa medida de distribución irregular de la jornada que permitiera que en los primeros meses, tras la reactivación de la actividad, se redujera la jornada de trabajo de los trabajadores y se ampliara a finales de año. Siempre que se pudieran compensar esas jornadas en los 12 meses siguientes a cuando se aplicara la figura de la distribución irregular de la jornada. Otra posibilidad que existe sería, en vez de ir a un expediente de regulación de empleo, ir a un expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Estos expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo, que también podrían ser individuales o colectivos, dependiendo del grupo o del colectivo de trabajadores a los que afectara, se podrían modificar desde el salario de los trabajadores, es decir, siempre que esos salarios estuvieran por encima de lo previsto en convenio o en el salario mínimo interprofesional, porque si no, no se podrían reducir. Esa reducción también tendría que ser negociada, también tendría que ser justificada, tendría que concurrir una causa también ETOP, económica, técnica, organizativa de la producción, pero podría implementarse esta medida si la empresa considerara que, claro, la causa de esta medida de reducción salarial por modificación sustancial de condiciones de trabajo ya no es la misma que justifica un ERTE por causa set-up, en la que el problema que tiene la empresa es que ha disminuido la actividad y tiene que disminuir el tiempo de trabajo de los trabajadores. Cuando reducimos el salario de los trabajadores por una modificación sustancial de condiciones, es que el trabajador sigue teniendo ocupación para trabajar durante toda su jornada, pero la empresa por esas causas tiene que reducir la retribución. La empresa también tiene capacidad o tendría capacidad de modificar en este expediente de modificación sustancial de condiciones de trabajo la distribución del tiempo de trabajo, pero esa distribución del tiempo de trabajo lo que no podría establecer es una distribución que vaya en contra de lo que establece el convenio colectivo, porque la figura de la modificación sustancial de condiciones tiene esa limitación que no podrá negociar lo que esté previsto o dispuesto expresamente en el convenio colectivo, porque en ese caso tendría que ir a una inaplicación de convenio en vez de a una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y, finalmente, lo que tampoco podrá hacerse en un expediente de modificación sustancial de condiciones de trabajo es innovar la naturaleza de los contratos. Es decir, si yo tenía un contrato indefinido, por medio de esta modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo, convertir esos contratos indefinidos en contratos temporales. Gracias. 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 Gracias.